Bueno, este, aquí vamos con todos los poderes, con el macho de la aventura Y hueso Allá viene, allá viene ahorita No le peguen Chucho, es para la casa, Chucho Chucho, es para la casa Chucho, es para la casa Chucho, Chucho, Chucho Bueno, y usted que no en moto iba, pues No, nada más quiero Vas a creer que Tuntún Aquí vamos, es una nueva serie Y vamos a, este, al parón de Fátima Y Tuntún y David repiensan, ir a pie Por eso querían ir en moto Chucho, David ya llegó adelante en moto porque dijo de que está muy lejos Tuntún no está dañado Como yo la cámara, la prueba, se pide en la moto y ya no sé yo Ah, dice Tuntún ¿Qué, vos hueso? En tu opinión, yo sé que no le quisiste decir nada a mí porque es pleito Pero, pero va que, sí, está cerca y dice que está lejísimo La cosa es que el ambiente ahorita de espabilarla, caminarla, hacer piernas, más que motos estamos muy gordos ya Y ahora, antes a la casa, a pata llegaba Ahora llega moto Hoy en moto llega a la casa No, dicen que cuando va a salir a orinar, dicen que cuando va en la moto va No, dicen que cuando vean, va a la parte más dura de ahora, te quiero Ajá No, les enseñaron a sus padres no hablar el mal de otros No estamos hablando el mal de otros No estamos hablando, estamos hablando en bien de él Y Tuntún igual Tuntún igual iba a estar con David iba Sí Tuntún igual Aquí vamos en la hermosa calle de San Antonio en medio Bien, esto es hermoso ahorita Ahorita, aquí sí Aquí sí, re bonito Para los que no saben, San Antonio en medio es un caserillo que está aquí ubicado en este lugar Así es Y es muy bonito Es un caserillo que está en El Salvador El Salvador viene siendo de... Rex, Rex El Salvador es un país que tiene 14 departamentos Cabán 176 metros Sí, algo así Tampoco están dando referencia a nosotros ¿Están queriendo? Eso sí ¿Qué chucho más bravo es? Mira cómo le haces Mira Adentro se hace así, pero afuera ya no sale camarada ¿Cómo le haces ese chucho, amigo? Te voy a tener un traje de pizza, ya va a ver, un taperón y te voy a dar ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ya vas queriendo meter otra gente, vos ¿De siempre? ¿Es otra gente? No, y así es lo que quieres decir Sí Yo conozco a Tuntún también y él ya va hablando cosas que no debe Pero más chiquitillito ¿Qué debe hacer? Hey, hueso, hueso, ya se te está arruinando la alpina, loco Aquí vamos para el río, este es el, este es el, ¿qué es esto, ¿boc, eso? Es el río Mirad, esta poza, mira qué bonita es, mira esta pocita Ahí estamos. Palabra que así como estoy tengo es de tiranía. ¡Hueso! 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 ¡Tiralo a Tuntumbo y Tuntumbo se ha bañado! ¡Sí! Se ha bañado todavía. ¡Hoy está grande la quebrada! ¡Mirad! Este tipo no hay veces vengamos temprano que se haya bañado. ¡Nunca se ha bañado! ¿No tiene valor de acostarse ahí? No tiene valor. ¿No tiene valor de acostarse ahí? No tiene valor de acostarse ahí. Le doy dos coras en el vientre ahí. ¿Yo le doy otras dos coras? ¿Seguro? Seguro. Seguro. Va a ser una de las dos coras. ¿Un dólar? ¿Un dólar? ¿Dos coras? Sí. Ahí va a ver la gente ambiciosa, mira. ¡Ah! Ahí está, mire. Ahí va a ver la gente ambiciosa, mira. Como él no se había bañado, entonces por eso hay un tío frescura. Ahí va a meter este, en el villachuelo ese. Como ya se mojó, metas en la pocita, mire. Sí, bonito. Pues sí. Tienen que pagar la cámara. ¿Y qué crees que yo me quedo con la deuda? ¿Cuánto? Le vas a pagar, gües, mire. Sí. Yo al llegar le pago, porque ahorita no ando moneda. Ahí está, ahí está, ahí va, gües. Ahí está, onda, gües. Voy a quitar la cámara y lávese bien. Ahí está. Ahí está, gües. Él va a pagar la deuda, gües. ¿Qué pasa en la cámara? ¿Vale? ¿Qué pasa en la cámara? Solo dos coras, dígale, gües. ¿Andas las dos coras o no las andas? Solo ando una moneda de dos coras, pero esta no es la verdad. No, pero ahí es que no es el mío, se va a pagar. ¡Oh! Que va a pasar, traía este tuntún. ¿Andas vuelto de un billete? Ahí andas vuelto de un dólar, mira, gües. ¿Por qué? Pero no ando. ligger a dos. Te me hagas una paga. No, esperarse. Eso es lo que promete, aquí está una, gües. ¿Dame las dos coras, gües? No, gües. Ya. No, no. Dale las dos coras, pagárselas vos y otra las va a pagar a vos. Ahí está. Ahí está. Ahí está el dólar. Temprano se ganó un dólar, tuntún, gües. ¡Tintún, ná! ¿Dólar de pan? ¿Un dólar de pan? Un dólar de pan? Un dolor de pan se acaba de ganar ahorita. hoy se va a andar chispa este bicho hoy se va a andar con chispa bien mojadito por eso de que bien bañadito todo por un dólar algo anda buscando este bicho en tu bolsón este bolsón es más famoso ahí va bien mojado ya vas a ver cuando se le haga así todo el cuero ya no se le atura el cuero ya no se le atura el cuero ahorita lo que vamos a hacer es que nos vamos a sentar un rato para que le dé frío ya no camina le va a dar frío cabal de que la mentira que vende que dice ya se temblaba ya se me va a estar bañando en la mañana y no hacía que siempre pues yo nunca he venido temprano y te haya bañado bañado si eso es una mentira salud chula ojos feios los ojos de ella bien horriendo bañado si son lindos mmm cerquita bañado ah va a venir no a ver a que va mira que tipo va sereno este sereno sale tipo en la serie a ustedes les gusta llamar la atención a las muchachonas de ventura es que las acostumbramos vos en verdad no hay como sereno ahí está con todo con la de ojitos verdes si es que venía sin chispa entonces lo retamos a que se metiera a la quebradita mira el panadero el panadero espera mira vos espera el panadero que nosotros salgamos no siempre es así pues ya ah el hueso vos carlos cuidado compadre solo te va a vos mira ahí viene ay no pero que se le eche el panadero famoso aquí el panadero famoso aquí el panadero famoso y quien es pues marroco marroco bien si es francés no los francés vienen francés seco le compro ahorita vos hueso mira si jajaja ya le dijeron el día ya le dijeron el día un dólar no pero él no es interesado Tuntún anda sencillo que compre él compre usted Tuntún el que no está ahí ya 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 entiendo pues nos vas a invitar a nosotros dos dólares cabal bueno entonces muchachones no hemos dicho la serie que vamos a hacer o le hemos dicho para donde vamos que es para donde Fátima la tenemos que pasar a recolectar a Sereno un dólar me gane ahorita un dólar le pagamos dos cuerdas yo y dos cuerdas hueso ahorita le ha dado los dos cuerdas millas entonces el hueso le ha dado el dólar completo para que tuviera valor de acostarse ahí en esa quebradita nosotros queríamos probar la ambición de la gente ajá la ambición de la gente bueno porque hasta cuando llega la serie nunca se baña nunca vaya y dice yo todo el tiempo ando con chispa y hay unos días que que barbaridad mano todo el tiempo ando con chispa y si con chiles Entonces, este, vaya hueso, explica que es lo que vamos a hacer y a que vamos donde la Fátima. Bueno, normalmente no se hace, pero ahorita nosotros vamos a ir a ver si hacemos unos tamalitos allí bien ricos. De chipilín. La cosa que le vamos a hacer con estas manos sagradas que tenemos nosotros los hombres y ellas también. Normalmente los tamales los hacen las mujeres, digamos, en el país nuestro. Y en otros países también el trabajo más adecuado como para que ellas lagan. Todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo, hombres y mujeres. Normalmente es estipulado que la mujer siempre lo hace, casi siempre. Es raro que solo los chefs y eso, pero en los hogares así como aquí, solo la mujer. La mujer, cabrón. Y es cierto que en Guatemala les dicen chuchitos. Chuchitos les dicen chuchitos. Entonces, ahorita vamos por donde Fátima a cortar las hojas, vamos allá, la bicha nos está esperando, hasta con café y pancito. Chuchitos, pero acordándome de tamales yo, que historia de los tamales allá de México. Vieras, oye. Los probajos, pero siquiera los probaste. Los probé, pero eso no fue grande. Te salvaste si eran los probajos, agarras. Uno está acostumbrado a otro tipo de cosas, y el paladar de ellos quizás allá, no sé cómo fue, pero la cuestión es que, a nosotros nos dijo cuando yo iba para allá a querer hacerme gringo. Dijo el guía, les voy a ir a comprar unos tamalitos o quieren carne. Y nosotros íbamos ya como tacos, dijo él, y como nosotros solo tacos comíamos, solo tacos, no, mejor tamales traiganos, de gallina va, de gallina. Y nos lleva tamales de gallina, camarada. Y nosotros vinimos allá voy, y cuando lo probamos, bueno, original, más normal, la masa y todo, cuando llegamos al chucho donde estaba la carne, ahí fue el problema. Tenía gallina, india, si era de gallina, india, pero iba revuelta con miel de paneles dulces, uvas, guineos, manzanas, aquello ahí adentro, frutas, solo frutas, dulces aquello, camarada. No, yo solo lo probé ahí, y... No, hay como uno... Salado. Pero revuelto con dulce, agridulce, salado, no sabía yo... No, hay como uno acostumbrado aquí que el polleto saladito, bien rico. No, pero es la costumbre, digo yo, porque ellos lo oigan bien, pero ellos lo oyen muy bien, que digamos. Entonces, gente, ¿quieren que regresemos con otro video? ¡No!